Noticias me llegan de que ella me espera por la carretera Recojo mis libros, un par de poemas y alguna canción Ya cogí camino, no pude evitarlo, Mariana me lleva Siguiendo su aroma, me pierdo en el viento de su habitación Espero quedarme, tan solo un momento se puede hacer tarde Adora su blusa, es mil sentimientos que él hizo para mí Mariana, Mariana, debajo tu cama Deje mis zapatos, un par de canciones y mi corazón Mariana, Mariana, debajo tu cama Deje mis zapatos, un par de canciones y mi corazón